ÁLVVO VAMOS A RÍBAN VAMOS A RÍBAN VAMOS A RÍBAN MÁS A RÍBAN Manos arriba, arriba voy Pase la cámara, Raúl Eso, qué y esa, mire qué bonito Por allá, por allá Ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa Vamos, rápido, rápido Acerque, acerque la toma Ok, desde acá Eso, bien, de espaldas, de espaldas Dale, flaco, dale Pise, tranquila Dale, dale La gorra ahora sí, se lleva una camiseta Vamos ahí Ven a pasar un momento sano con tu familia Este es un evento familiar Que te lo ofrece Super aquí Vamos a ver, enfocando, mijo No se descuide de acá tampoco Una casa, ayúdele, ayúdele Eso Vamos, vamos Con esta cámara Ok, ponchame la pluma, la pluma Manos arriba, manos arriba Super aquí, gran aquí Espectacular la recepción de la gente de Bava Ollo Super aquí, gran aquí Agradeciendo a la gente de Bava Ollo Por lo tanto ha dicho que me da ¡Como será! Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Eres el grande amor Que me has hecho Cruza, cruza los brazos, cruza los brazos Nos despedimos Un abrazo para Bava Ollo Conozca Bava Ollo Vaya adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!